Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Pajel pirata que llaman por su bravura el temido y en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento. Y alza en blando movimiento, olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando a leve en la popa, casi a este lado, al otro Europa. Y allá a su frente, Estambul.